hola amigos y amigas de youtube estamos con ápoles 777 bueno amigos este ahorita nos dirigimos para la finca vamos a supervisar los trabajos porque créanme amigos de qué toda esta semana tras casi dos semanas aquí en el salvador ha estado va de llover y llover y llover y pues nos hicieron trabajos amigos demasiada lluvia y cuando hay demasiada demasiada lluvia van a ver patógenos amigos van a ver patógenos eso sí es demasiada humedad van a ver patógenos pero este aquí nos dirigimos ya para permítame esta aquí nos dirigimos ya para la finca créanme amigos de que hay buenas noticias en los precios de café ayer el precio de café estaba a 245 dólares pero por qué creen ustedes de que el precio de café está en ese precio es sencillo amigo no hay café estaba viendo un documental de que por ejemplo vietnam colombia brasil han tenido problemas entonces los precios de café van a subir y acuérdense amigos el cambio climático lo que yo he dicho todo el tiempo el cambio climático está afectando la producción de café en el mundo entonces hay que seguir echándole ganas al cultivo de café amigos porque estaba viendo ese documental de que prácticamente pues hay poco café bueno las personas que hemos trabajado en las fincas ya andamos contentas las personas que no han trabajado pues hoy quieren tener café pero no es así amigos el café hay que seguirlo trabajando incluso nosotros cuando hay precios bajos siempre seguimos trabajando el café y pues gracias a dios pues en el aspecto de que hay buenos precios amigos para las personas que han trabajado la cafe cultura amigos y eso estamos hablando con unos primos unos amigos que son productores de café que ahorita ellos andan contentos pero también amigos también este hoy cultivar café no crean que es fácil no yo he visto fincas que cultivan café dos años y se les acaba el cultivo bueno voy a terminar de llegar a la finca amigos quédate con ápolis 777 y 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 Gracias por ver el video. Bueno amigos, aquí nos encontramos ya en la finca La Esperanza. Ya fuimos a dar una vueltecita para supervisar los trabajos. Ustedes van a observar aquí amigos que estamos resembrando la siembra de 50 centímetros por 3 metros de calle amigos. Que esa es la mejor opción. Y nosotros vamos a tener más plantas por manzana. Aquí es una siembra tradicional amigos. Esta es una siembra tradicional. Aquí es una siembra industrial amigos. Ustedes lo van a ver en el video. Aclaro amigos que esto es muy importante. Había un comentario de un amigo que me dijo de que por qué no puse yo hidrán en la primera fertilización. Miren amigos, el hidrán lleva un 19% de potasio. Y por qué yo puse cloruro de potasio. Es bien sencillo. Yo ya me esperaba el problema que tiene El Salvador. Yo ya me esperaba el problema. Dos semanas va de llover y llover y llover y llover. Entonces, si tú pones un fertilizante de alta gama, por ejemplo de la línea Llaras, como acuérdense de que son, lleva nitrato. El nitrato con la primera lluvia, pero lluvia amigos, le estoy diciendo lluvia, así como ha caído en El Salvador, se lavan. O sea, las bases se lavan amigos. O sea, y adiós tu nitrato. Así de sencillo. La persona que te diga que eso no es así, pues te está mintiendo amigos. Por eso, yo ya sabía el problema que se, que iba a tener aquí la finca. En cambio, cuando tú pones la mezcla que hicimos la vez pasada, cloruro de potasio más sulfato, se atrapa, baja. La planta absorbe amigos. Esa es la ventaja. Esa es la ventaja amigos. Vuelvo a repetir. Atrapa, baja y absorbe la planta por el silema. Así de sencillo. Pero si tú pones, digamos, cualquier fertilizante que lleve nitratos, se lavan los nitratos. Se lavan. Y por ejemplo, el hidrán es un 19%. El otro es un 60%. O sea, es la diferencia amigos. Pero yo en ningún momento estoy diciendo que ustedes no vayan a poner hidrán. No, ustedes. Si ustedes quieren poner hidrán, pongan hidrán. Pongan Novatec o Basacote. Solo que, vuelvo a repetir, técnicamente. Si hay lluvias, lluvias y lluvias y lluvias, los nitratos se lavan. El que te quiera decir que no es así, te está dando paja amigos. Esa es la realidad objetiva. Por eso nosotros aquí pusimos esa fertilización. Y ustedes van a ver. Vean. Un cambio que ha tenido la planta. Un cambio que ha tenido la planta. ¿Por qué? Nosotros hacemos enmiendas con algo sencillo, que es una cal, hidróxido de calcio. Regulamos el pH. Entonces, cuando tú puedes el fertilizante, la planta lo absorbe, lo absorbe. Así de sencillo amigos. Con cosas sencillas, tú puedes tener una buena finca cafetalera. Ahorita ustedes lo van a ver. Bueno amigos, ustedes podrán ver. Miren cómo está aquí el cafetal. Vean qué belleza amigos. Pero vuelvo a repetir, con cosas sencillas. Hay personas pues, pueden poner fertilizantes de alta gama. Está bien. Ahí como, 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 como ustedes quieran. Solo se tienen que tocar el bolsillo. Recuerden esto amigos. Esto es un negocio. Esto es un negocio. No vayan a invertir y después van a tener números rojos. Por eso Nápoles, con cosas sencillas, tienen esta finca. Vean. Y vean el color de la hoja. Y aquí ya comenzó el llenado del grano amigos. Aquí ya comenzó el llenado del grano. Observen. Todo esto ya comenzó el llenado del grano. Entonces, para que la planta tenga este color. Sea más resistente a patógenos. Tenemos que darle una buena fertilización amigos. Le tenemos que dar una buena fertilización. Bueno, hay fertilizantes de alta gama. Tú los puedes utilizar. Yo no estoy diciendo que no amigos. Tú los puedes utilizar. Pero también tienes que hacer cuentas. Me explico. Hacer cuentas si te conviene o no te conviene, etc. Porque de eso depende tener números rojos. Porque también acuérdense amigos. Tenemos que saber fertilizar. Si tu suelo, vuelvo a repetir. Si tu suelo tiene bloqueos. O tiene un pH ácido. Tú le puedes poner los mejores fertilizantes del mundo. Pero la planta no va a poder absorber. Por eso yo recomiendo las enmiendas. Las enmiendas. ¿Cuánto te cuesta una enmienda? Si aquí la cal anda costando 3 dólares. Vuelvo a repetir. Con cosas sencillas. Tenemos que saber en qué estamos parados. Que son nuestros suelos. Ahora les voy a enseñar amigos. La plantación que tenemos aquí. Vean. Miren cómo está amigos. Esta plantación. Ahí va su desarrollo. Aquí va su desarrollo a la planta. Aquí ya le vamos a dar ventilación. Para que le entre un poco de sol. Y la planta vaya buscando un buen desarrollo en la calle. Este cultivo amigos. No lo podemos dejar con sombra. O sea. Si estamos utilizando sombra. Pero un 40%. Luego tenemos que darle. Ventilación. Areeación. Para que la planta vaya buscando la calle amigos. Vean. Vean el desarrollo que tiene la plantación. Entonces. Entonces. A eso. A eso lo que nosotros. Nos vamos. Nos vamos. Vamos observando. Que la planta. Va buscando la calle amigos. Y todo esto se va a formar un seto. Todo esto se va a formar un seto amigos. Miren. Miren qué belleza amigos. Y esto. No hombre amigos. Ya van a ver cuando tenga unos tres años esto. No hombre. Solo que vuelvo a repetir. Aquí vamos a darle. Ventilación. Areeación. A este cultivo. Para que le entre. Sol. Y haga una buena fotosíntesis amigos. Ahorita porque. Tenemos sombra. Porque. Recuerden. Aquí no tenemos un sistema de riego. Si tuviéramos un sistema de riego. Lo hubiéramos puesto. Pero. No lo tenemos. Entonces. Tuvimos que dejar sombra. Después. Vamos a regular la sombra. A que le entre un poco más de sol. No una gran cantidad. Pero si lo tenemos que regular. Para que haga una buena fotosíntesis. Este. Amigos. Esta parte. Se las quiero enseñar. Porque hay personas. Que me han dicho. De que quieren seguir sembrando. En una siembra tradicional. Vean amigos. Este es el problema que se da. Vean. Se ve bonito. Pero el problema de que. Todo esto se tupe. Entonces. Para ir trabajando. Todo esto amigos. Se requiere bastante. Mano de obra. Y los trabajos van lentos. Cambio con el otro tipo. De siembra. De calle ancha. Los trabajos. Más rápido. Y menos mano de obra. Recuerden esto amigos. Que este es un negocio. Y tenemos que ser. Eficientes. En nuestra empresa. Cafetalera. Porque ustedes podrán ver aquí. Aquí está una. Tu pisión. Es una siembra tradicional. Vean. Y entonces. Bueno. Estas plantas se ven bonitas amigos. Porque se han apodado. Pero miren. Vean aquí amigos. Entonces. Todo esto. Se viste. Pero. Vuelvo a repetir. Hay más mano de obra amigos. Hay más mano de obra. Con el otro. Con otra siembra. No amigos. Hay menos mano de obra. Por eso lo estamos aclarando. Y aquí hay una gran tu pisión. Y eso que aquí está. Uno cincuenta. Por. Uno cincuenta. Fíjense. Y. Ah no no no. Me dice el mandador. De que es. Uno cincuenta. Uno setenta y cinco. Pero imagínense. Ya está. Cubierto amigo. Por eso. Estamos trayendo estos videos. Para la familia cafetalera. Que vean la mejor opción. Para sembrar. Nuestros. Cultivos de café amigos. Vean amigos. Aquí nosotros. En este. Casilla. Se aplicó. Cal. Hidróxido de calcio. Ya no se mira. Porque ya se disolvió. Pero eso amarillo. Que ustedes miran allí. Ese es un nematicida amigos. Eso es. Para evitar. Que lleguen plagas. Para que lleguen plagas amigos. Entonces. Tenemos que poner. Nematicida. Aquí no han puesto nematicida amigos. Pero. Todo esto. Se está sembrando. Pero. Esto es muy importante amigos. De aclarar. Tenemos que poner. Nematicidas. Para proteger la. Planta. De plagas. De plagas amigos. Porque hay personas que solo siembran. Y no ponen nematicida. Entonces. Ahí está el problema. Si tú no pones un nematicida. Entonces. Lógico amigos. Van a llegar. Plagas. Y entonces. Allí. Comenzamos a perder. Las plantas. Y algunas personas dicen. Bueno. Si lo acabo de sembrar. Sí. Pero si no pusiste nematicida. Vas a tener ese pequeño problema. Vaya. No encuentro fallas. En su lógica. Bueno amigos. Hemos llegado ya al final del video. Espero que te haya gustado. Ustedes vieron amigos. Lo que se está haciendo. Se está sembrando. Estamos utilizando nematicida. Para que no estén llegando. Plagas amigos. Eso es muy importante. Tienes que ponerle un nematicida. A tu planta de café. También amigos. Ustedes vieron. Después de. De 12 días. Perdón. De 15 días. De la fertilización. Como está la finca. Y el grano ya comenzó a hincharse. O sea. En pocas palabras. Comenzó ya a absorber esos nutrientes. La planta de café. Demanda bastante potasio. Tú tienes que darle potasio. Tú puedes hacer. Según el análisis de suelo. Lo que nosotros hicimos. Sulfato. Con. Cloruro de potasio. No hay ningún problema. Aclaro esto amigos. Que esto es muy importante. De aclarar. Yo utilicé. Esa mezcla. Porque. El problema. Que iba a tener el salvador. Demasiadas lluvias. 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 Tú puedes utilizar. Una fórmula. Que tenga nitrato. El problema. Que si tú aplicas. Esa fórmula. Y estaba de llover. Y llover. Y llover. Y llover. Tus nitratos. Se te van a lavar. Las bases se lavan a mí. Entonces ahí viene el problema. De pudrición de raíz. Y tenemos que ver todo eso. La diferencia. Entre el sulfato. Que el sulfato. Baja. Atrapa. Los microorganismos. Le fascina. Y se lo comienzan. Absorber esos nutrientes. Y se lo comienzan a dar. A la planta. Lo que hemos dicho. Esto es un trueque. Un trueque. Entre microorganismos. Y la planta. Un día vamos a hacer un video. Bueno. Yo creo que ya subí uno. Cómo funcionan los microorganismos. En los suelos. Tú no tienes que tenerle miedo. Ni al sulfato. Ni al cloruro. ¿Por qué? Hay personas. Que te van a decir. Los afamados. Vendedores agrícolas. No. Que el sulfato no sirve. Te pone ácido. Los suelos. Va a tener usted problemas. Eso es. Porque ellos quieren vender. Fertilizantes. Bueno. De algo tienen que sobrevivir. Todas las personas. Pero yo siento. De que hay que hablar. Siempre con la verdad. Si tú pones. Microorganismos. En tu finca cafetalera. Si tú pones. Materia orgánica. Ya descompuesta. Si tú. Haces enmiendas. De que te preocupa. No va a haber ningún problema. No va a haber ningún problema. Miren. Aquí en mi país. Nosotros éramos los productores. Prácticamente. Que sacamos más de. Cuatro millones de quintales. Cuatro millones de quintales. Y teníamos fertilizantes. Tradicionales. Eso sí. Nuestros antepasados. Ponían bastante. Materia orgánica. Ellos. Inconscientemente. Estaban dando. Microorganismos. A nuestros suelos. Después vino. La próxima generación. De cafetaleros. Ya no pusieron. Materia orgánica. Ni microorganismos. Y entonces comenzaron ellos. A gastar en fertilizante. 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 Y como si no hay. Microorganismos. En tu suelo. De que te sirve el fertilizante. Aunque sea el fertilizante. Más caro del mundo. No te va a servir. No te va a servir a mí. El suelo. Es un ser vivo. Y tenemos. Que ayudarle. Dando materia orgánica. Y microorganismos. Así de sencillo. Y yo lo estoy hablando. Con hechos. Yo no estoy hablando. Como decimos nosotros. Los salvadoreños. Paja. Aquí hay un ejemplo. Aquí hay otro ejemplo. De lo que estamos haciendo. Pero si la gente cree. Porque eso también. Da un problema. Que. A veces. Nosotros. Por. Ignorancia. Desconocemos ciertas cosas. De los suelos. De las fertilizaciones. De. Variedades. Etcétera. Y entonces cometemos errores. Errores que nos cuestan. Plata. Nos cuestan plata. Para las personas. Que me habían dicho. Del libro. Que estamos haciendo. Todavía no. No ha salido amigos. Pero ese va a ser una guía. Para el productor. Va a ser una guía amigos. En esta arista. Si tú. Necesitas. Un problema. Que tu finca tiene. X hongo. Tú vas al libro. Ahí va a ver la imagen. El problema. Y la solución. Hay bastantes libros. De cafeicultura. Que yo lo he estudiado. Pero solo te dicen. La historia del café. Como llegó. A ciertos países. Dices. Pero no te da una guía. Y yo he leído. Infinidad de libros. De cafeicultores. Entonces. Me tomé el trabajo. De hacer un libro. Que cuando tú. Tengas un problema. Lo vas a encontrar. En ese libro. Me explico. Si tú. Cuando vas a hacer una poda. Estás indeciso. Allí va a estar en el libro. Amigo. Ah. Hoy sí. Entiendo. Y es. Va a ser como la biblia. Para el cafetalero. Amigo. Para el productor. Que quiere trabajar. Las fincas de café. Recuerden esto. Los precios. Están subiendo. Y hay cafetaleros. Que quieren tener. Café. Pero como tienen abandonado. Sus fincas. Desgraciadamente. Eso sí es. Amigo. Y no va a gozar. De estos. Maravillosos precios. Y me alargo. Amigos. Me alargo. Óiganlo bien. Que el precio del café. Va a seguir subiendo. Y va a seguir subiendo. Y saben por qué. Uno. Cambio climático. Dos. Es más difícil. Cultivar el café. Tres. Hay personas que cultivan. Dos años. Y se les acaba el cultivo. Pero porque desconocen. Por eso va a estar esta guía. Que les voy a traer. Muy pronto. Pero tenganme paciencia. Ténganme un poco de paciencia. Y entonces ustedes. Van a tener esa gran guía. Porque. Yo andado. Como les digo. En Guatemala. Honduras. Costa Rica. Hemos ido. Incluso a Sudamérica. Y tienen problemas. Y el cambio climático. Influye bastante. Influye. Bastante. Temperaturas altas. Temperaturas bajas. Demasiadas lluvias. Patógenos. Plagas. Entonces la gente se decepciona. Del cultivo del café. Pero aquí está tu amigo. Nápoles. 777. Voy a dejar mi número. De contacto. Mi whatsapp. Para las personas. Que quieren una asesoría. O. Que. Que fungicida. Es mejor. Yo se los puedo dejar amigos. Es el 503. 73. 24. 58. 44. Vuelvo a repetir. 503. 73. 24. 58. 44. Amigos. Producir más. En menos tierra. Bueno amigos. Te despido. Su amigo. Nápoles 777. Suscríbete al canal. Dale un gran like. Y comparte el video. Con toda la familia cafetalera. Recuerden esto amigos. Que esto es muy importante. Hacer el bien. Sin mirar. A quien. Suscríbete al canal.